¿Qué tal? Soy Hans Reyes, yo soy coordinador de redes Cudi, que Cudi es la red nacional académica en México, que está dedicada a hacer proyectos de colaboración en instituciones académicas, universidades o centros de investigación. Y también participamos actualmente en el desarrollo de puntos de intercambio a través de un consorcio de intercambio de tráfico en México. Actualmente está creciendo mucho el uso, principalmente mucha gente lo había tomado como un tema de investigación, pero ya la mayoría de las universidades en México ya tienen planes para empezar a hacer una adopción de IPv6 dentro de su universidad. Bueno, en toda la región de Latinoamérica yo participo también en el proyecto de la Red Plara como un miembro más y prácticamente el problema que hemos tenido es que las personas no están capacitadas para implementar IPv6. Uno de ellos, ese es uno de los problemas de cómo la gente empieza a adoptarlo, porque tenemos que empezar por la gente técnica y la gente también debe de ver un valor en él, porque actualmente todo el protocolo de IPv6, cualquier aplicativo se puede también utilizar dentro de IPv4. Entonces, mucha gente no cree, no ve un valor hacia su corporación en implementar IPv6, más que a veces como un tema de solamente investigación, cuando ya es una necesidad que se tiene actualmente de producción, para tener un mayor desempeño en sus aplicaciones, menor infraestructura que tenga que estar implementándose. Entonces, actualmente sí tenemos una penetración muy baja, porque todo el mundo lo está tratando de ver cómo lo puede implementar. En México hay varios casos donde algunas universidades ya lo tienen de producción y también el otro problema que teníamos era el contenido. El contenido, había muy poco contenido en IPv6, pero actualmente hoy ya las redes están de contenido, por ejemplo, Google, Facebook, Microsoft, soportan en sus redes IPv6, cosa que antes no era viable y también faltaba la parte del acceso. O sea, yo ya tengo IPv6, la red de contenido también, pero el proveedor no. Entonces, los proveedores de servicio estaban en una situación similar, que ellos no veían qué valor le agregaba a su infraestructura el poder tener IPv6 y lo veían como un tema de un costo que no había claro el retorno de inversión. Actualmente eso ya ha ido cambiando y ya la mayoría de los operadores en México medianos, desde los más grandes a los medianos, ya soportan IPv6. Nosotros creemos que también la adopción de los puntos de intercambio va a acelerar esa adopción, porque al estar conectado ahí, ya vas a estar conectado con todas las demás redes de contenido y puede ser en IPv6 directamente. Es relativamente igual, la diferencia es que las universidades sí tienen una función en esta parte de difusión y adopción de tecnologías. Entonces, las universidades pueden dedicar gente que esté investigando cómo implementarlo, mientras que en una empresa el temor que hay es que ellos tomen una solución y después tengan que cambiar a otra. Ese yo siento que era la mayor barrera en un banco, en una empresa que no se dedica a comunicaciones, pero que necesita prestar sus servicios a través de una solución comercial. Entonces, ellos veían que pudiera ser un doble gasto o un triple gasto, mientras que una universidad sí tiene una función que no necesariamente está ligado a un tema comercial. Entonces, ellos sí podían invertir tiempo y recursos en explorar esas diferentes opciones. Entonces, por eso es que muchas universidades participan y es parte de su función el ayudar a implementar este tipo de tecnologías que nos proveerán servicios a la comunidad en general. Yo creo que el principal limitante era las redes de contenido. Actualmente ya se tiene el contenido en IPv6, entonces las universidades están empezándolo a adoptar y también las empresas. Creo que ahí, pues, LACNIC es una de sus funciones de ayudar a que todos podamos tener acceso a los recursos de Internet, como son las direcciones, de tal forma que, así como puedes tener un nombre y pudieras tener tu propia dirección o tu propio rango para tu empresa, ¿no? Entonces, eso ayudaría a hacer un despliegue más rápido de IPv6, ¿no? Que más gente empiece a adoptarlo. Porque ahorita veo un problema de que tenemos que empezar por los ISPs, pero luego las empresas dependen de los ISPs y tal vez hay que ir un poquito en paralelo con ellos, ¿no? Empezar con los ISPs, ir con las empresas, ir con el gobierno, ir con universidades, para que esa adopción se acelere y sea más rápido, porque mucha de la gente cree que es un tema solo de los ISPs, pero también es en tu casa, ¿no? Tu modem que tú tienes, tu computadora, también debe de soportar IPv6, ¿no? Entonces, es un tema que sí necesitamos ir en varias líneas tratando de apoyar y de atacar, ¿no? Bueno, aquí yo creo que están los técnicos que en el tiempo que yo llevo de 20 años de andar aquí en Internet, me encuentro que están todos los amigos que por muchos años sabemos que están trabajando en el desarrollo de Internet y pues LACNIC es una familia que nos ha acogido, ¿no? Y que podemos participar, encontrarlos aquí en temas que nos interesan a todos. Obviamente que LACNIC es la organización que nos apoya en el despliegue con el registro de los recursos, pero también es el que nos está ayudando a poder participar y crecer nuestras infraestructuras, nuestras redes, toda una parte tecnológica, son estándares que se crean y que LACNIC sirve para apoyar en su implementación, ¿no? Hay muchos temas que se están tratando, que nos interesan llevar, por ejemplo, en nuestro caso a México, a las universidades y al gobierno que se están aquí discutiendo y ver justamente temas como este IPv6, cómo lo implementamos, cómo ayudamos. Entonces aquí son muy buenos foros donde nos encontramos tanto, bueno, las tres partes, ¿no? La academia, gobiernos, instituciones privadas y, bueno, y otras que participan como los amigos de ISOC. Entonces es un foro que yo le recomiendo a cualquier persona técnica que participe y pueda integrarse y le dé valor a sus instituciones, ¿no? Gracias.